Frenesí, mis piernas corren más rápido que el viento, mi cuerpo se vuelve de sudor, no me detengo jamás, no puedo decir ya basta, el frenesí me vuelve en el asfalto, sobrepaso el cemento, sobrepaso los vehículos, soy inevitable como una perfume de vida, más inquieto que todos los datos en serio, pero no me detengo, no me debo detener, no puedo decir ya basta, mi cuerpo es un bólido indetenible, más liviano que un papel, el frenesí excita mis nervios, soy la puta de un ejército de rebeldes, soldados de los males y de gendarmes, crezco con una gran bola, en cualquier momento voy a reventar tu estela y comodidad, usted dirá, ya basta, yo no. Bueno, y termino con el poema, cuando yo cumplí 35 años, hace más de 35 años atrás, dice así, He recorrido los últimos parámetros de locura, con mis manos y con mis ojos, mi cerebro roto por el utopismo negro, ha ido en busca de lo más oculto, ha ido y el fuego de mi sexo se ha entregado a lo limitado, lo increíble y sorpresivo de la vida y de la muerte. Oh Dios, oh Dios, oh esa leitura de mi mente, desata totalmente lo torpe, lo lento de los días, deja que mis babas se entremezclen con el lado de la Venus, y yo caiga de rodillas ante un firmamento en llamas, ante unas olas oscuras como una tumba, y yo me desnude, y ya no me atormente, en todas esas flores sucias de mis sueños, y yo pise cráneos y pelos, y yo derrumbe los mitos y tradiciones, solamente nervada en la punta de mi hombría, y mi hombría que no crezca, y así quedar más solo, como un desasilo ya en el sur. Muchas gracias, bueno, le agradezco su atención, en cuanto a mi opinión, y bueno, el que continúa, por favor, por favor. Gracias.